Imagínate que estás parado en una playa mirando al océano. Rompen las olas y el azul se extiende hasta el infinito. Asimila el alcance y la magnitud de todo esto. Ahora pregúntate, ¿de qué tamaño es? ¿Cuán grande es el océano? Primero, hay que entender que en realidad es solo un océano, compuesto por cinco cuencas llamadas Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico. Si bien estas cuencas se conocen como océanos, en realidad son parte de una única y enorme masa de agua, un océano, que define la propia cara del planeta Tierra. Cubre cerca del 71% de la superficie del planeta, unos 360 millones de kilómetros cuadrados, más de 36 veces el área de Estados Unidos. Es una extensión tan vasta que visto desde el espacio, es con creces la característica principal del planeta. Hablando de espacio, el océano tiene más de 1,3 mil millones de kilómetros cúbicos de agua, es decir, suficiente como para sumergir a Estados Unidos bajo una masa de agua salada de más de 132 kilómetros de alto, muy por encima de las nubes más altas y que se extiende hacia lo profundo de la atmósfera superior. El océano representa el 97% del contenido total de agua en Tierra. Además, el océano contiene más del 99% de la biósfera del mundo, o sea, los espacios y lugares en los que existe vida. Contempla eso por un momento. El mundo inmediato tal como lo conocemos, la totalidad de todo el espacio comprendido por los propios continentes, todo eso representa solo el 1% de la biosfera. ¡El 1%! El océano es todo lo demás. Es físicamente enorme. Su importancia para la vida es casi inigualable. Contiene también las mayores características geológicas del planeta. Aquí están cuatro de las más notables. El océano tiene la cadena montañosa más grande del mundo, la dorsal oceánica. Esta cordillera subacuática mide 65.000 kilómetros, 10 veces más larga que la cadena montañosa más larga de tierra firme, los Andes. Bajo el estrecho de Dinamarca está la catarata más grande del mundo. Por esa catarata enorme caen más o menos 116 veces más de agua por segundo que por las cataratas Inga del río Congo, la cascada con más volumen en tierra firme. La montaña más alta del mundo se encuentra en el océano, oculta a plena vista. El Mauna Kea de Hawái tiene 4.200 metros sobre el nivel del mar y sus laderas se desploman bajo las olas otros 5.800 metros. Desde su cima nevada hasta el fondo, esta montaña hawaiana mide unos 10.000 metros y supera a la minúscula cima del Everest en más de un kilómetro. Y el cañón más profundo del mundo, la fosa del Challenger, a 11 kilómetros bajo la superficie del océano, es unas seis veces más profundo que el Gran Cañón. Eso es suficiente para sumergir al monte Everest y que queden más de 2.1 kilómetros de agua por encima de su pico. Visto de otra manera, la profundidad de la fosa del Challenger es más o menos igual a la altura a la que vuelan los aviones comerciales. Entonces, desde cualquier punto de vista, el océano es inmenso, realmente gigante. Define al planeta. Tiene las más grandes características geológicas, forma el mayor espacio vital y, por lo tanto, en él habitan la mayor variedad de vida en la Tierra. Su alcance es prácticamente incomprensible, pero no es tan grande, ni tan vasto, ni tan extraordinario como para ser intocable. Con cerca del 50% de la población mundial viviendo a 100 kilómetros de la costa y la mayor parte del resto cerca de lagos, ríos o pantanos, que en última instancia desembocan en el mar, prácticamente cada persona del planeta tiene la oportunidad de influir en la salud general de los océanos del mundo. Vemos la influencia humana en todo el océano, sin importar la profundidad ni la distancia. El océano define nuestro planeta, pero también nosotros definimos el océano. Katia 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 Gracias.